López Levy, quiero verle las caras a esa gente que la MIPIME es la alternativa, el que no apoye la MIPIME no apoya que el pueblo cubano sea libre y se desarrolle, los come mierda son ustedes que creen que con el partido comunista en el poder va a crecer algo que no les dé provecho a ellos, perdónenme que se lo digan el mejor castellano, ustedes me han salido oye gente muy preparada, muy instruida, ay pero que ignorante de la realidad, ignorantes selectivos, lo que les conviene, el discurso varía de acuerdo a la manera en la que a usted le convenga, bueno pues mira, no hay electricidad, no hay petróleo, no lo va a ver y también salió Canelón, cabeza de piñata, el puesto a dedo, salió a decir que hay que darle luz al pueblo cubano, no sé si es luz espiritual, no sé si es luz sobre los pensamientos oscuros que puedan tener los cubanos, así lucía la Habana noche, solo iluminados los hoteles, pero bueno como es un pueblo que no le importa, que se resigna, mira todo lo que está iluminado, únicamente los hoteles, el resto donde viven los cubanos mortales comunes, los que aceptan vivir en los derrumbes, a los que se les cae la casa a las 3 de la mañana y prefieren morir aplastados, que mudarse para el portal del partido provincial, esta es la vida que les corresponde, nadie está a salvo, esto fue un derrumbe ayer en la Habana, en centro Habana, nadie está a salvo, te lo digo mirándote a los ojos, mientras tú no tienes luz, los hoteles están iluminados, los hoteles están horneando el pan que al otro día los pocos turistas que hay en la Habana van a desayunar con él mientras tu hijo no tiene transporte, no tiene comida, no tiene pan, no tiene zapatos y no tiene esperanza de vida, pero tú prefieres seguir callada esperando los mosquitos en el apagón para no meterte en problemas, porque para qué vas a meterte en problemas, verdad, bueno pues seguramente los dueños de mi pyme tampoco se van a meter en problemas, porque esa es la línea de pensamiento de los cubanos, nadie quiere problemas, nadie quiere otra cosa que no sea, oye que me regalen, no está bien, 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 no